Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vuelve este hombre, el hombre que nunca ha debido irse del canal, el hombre que tantos momentos nos ha dado. Y es Akinator, por fin vuelve este hombre. Os voy a decir exactamente cuánto llevamos sin verle en el canal porque esto tiene una historia detrás que evidentemente os voy a contar antes de que empiece el vídeo. Ya sabéis que yo antes subía mucho de Akinator, os gustaba muchísimo este juego que hago en él de adivinar personajes de One Piece y de otras series, os encantaba. El caso es que no sé qué pasó el... Bueno, el último vídeo subido fue, de este, de Akinator, fue el 9 de abril de 2019. Es decir, hace exactamente un año y nueve días que no veíamos Akinator en el canal. Y os quiero contar un poco la historia de lo que pasó. Y simplemente es que yo una vez fui a grabar con el OBS Studio, que es lo que utilizo siempre para grabar la pantalla y todo eso, eso en los directos, lo que utilizo, el programa que utilizo. Y cuando iba a grabar un nuevo episodio de estos de Akinator que hacíamos siempre, pues no sé qué pasó, pero no me grababa bien. Cuando se trataba de grabar Akinator se veía muy lento y, vamos, que era un engorro hacerlo y que salía muy mal y no se grababa bien. Entonces, con el tiempo se me fue olvidando y me olvidé de Akinator. Entonces, le perdimos Nakamas, le perdimos durante un tiempo, pero bueno, aquí está para volver más fuerte que nunca, para intentar ganarnos otra vez este señor. Ya sabéis que él es nuestro enemigo, no queremos que nos ayude el personaje, al menos yo no lo quiero. Y para los nuevos, para los que no habéis visto Akinator en mi canal, esto se trata de un juego muy divertido que hacemos con personajes de One Piece y otros personajes de otros animes que haya visto, por ejemplo. El caso, yo lo que hago es, os digo el personaje para que intentemos entre todos que Akinator no lo adivine, que eso me gusta menos, o la versión que me gusta a mí y es, yo no digo el personaje y vosotros, a la vez que Akinator, tenéis que adivinarlo. Y vosotros tenéis que adivinarlo antes de que Akinator lo adivine. Es decir, yo pienso, por ejemplo, ahora a Luffy. Yo empiezo a jugar con él, empiezo, venga, a ver si lo adivina, tal y cual. Y vosotros tenéis que adivinar a Luffy antes de que él llegue a adivinar a Luffy. Así que ese sería el caso, yo lo prefiero así, sin deciros quién es el personaje y a ver si vosotros también lo adivinéis o lo adivina él o como sea. Tenéis más de 10 episodios en el canal de Akinator, así que Nakama, si este vídeo os gusta, os invito a ver el resto porque también son muy divertidos. Si os gusta este tipo de vídeos, dejad un buen like todos y suscribiros, compartidlo si queréis y comencemos por fin. Esto es algo nuevo y es que no estaba antes y es que puedo seleccionar si es un personaje o un animal. Vamos a ir con personajes, aunque no sé cómo iría esto en realidad con personajes de anime y cosas de esas, pero bueno, vamos a personaje y tal y como os he dicho, Nakamas, vamos a intentar adivinar, bueno, vais a intentar adivinar un personaje de One Piece que ya lo tengo. Voy a actualizar un poco los personajes porque siempre he preguntado a los mismos, bueno, mismos no, pero quiero decir, One Piece avanzado, hay nuevos personajes sobre los que le puedo preguntar, a eso me refiero. Así que venga, ya tengo uno, ¿es de sexo femenino? No. ¿Tiene alguna placa de YouTube? No. ¿Tu personaje existió en la vida real? No, porque estamos hablando de un personaje de One Piece. ¿Tu personaje lleva pantalones? Claro que sí. ¿Sale en una serie japonesa? Exacto. ¿Tiene el pelo negro? No, Nakamas no tiene el pelo negro. ¿No es rubio? Tienes que ir quedando, yo intento ir medio rápido para que sea divertido y también intento daros pistas y repito las preguntas para que os enteréis de a quién me refiero y que os sea más fácil adivinarlo. Pero ya tenemos que no es rubio, no es moreno, lleva pantalones y eso. ¿Tu personaje va a la escuela? No va a la escuela. ¿Es de Dragon Ball? No, es de One Piece. ¿Tiene el pelo blanco? Tampoco, Nakamas. ¿Es el protagonista de la obra en la que aparece? No. ¿Es malvado? Vamos a decir que sí. Pero puede ser que no también. ¿Está relacionado con Naruto? No. ¿Tu personaje ha participado en... se llama Copla? No sé qué es eso, pero no. ¿Es humano? Sí. Diría que sí. ¿Tiene poderes? Sí. ¿Perdió un hijo? Que yo sepa, no. ¿Tiene algo de color rosa? Eh... sí. ¿Se ha casado? Diría que no. ¿Usa las cartas? No. Llevamos ya 20 preguntas, Nakamas, y todavía no lo saca, eh. Este hombre está oxidado ya. ¿Tu personaje es italiano? No, Nakamas, no es italiano. ¿Tu personaje es del universo 7? Eso es Dragon Ball, y no. ¿Tu personaje tiene una alpaca llamada Alfie? No, no sé ni qué es eso, Nakamas. ¿Modela? No, pero podría. Esa es una pista. ¿Es un marinero o un pirata? Sin Nakamas, es una de las dos. Charlotte Katakuri, me dice el hombre este. Vale. Akinator ha pensado que es Katakuri a quien me refiero. Por cierto, esta imagen habría que cambiarla, porque aquí sale moreno, con los ojos rojos. Esta imagen está fatal, ¿no? Imagino que tiene muchísimo tiempo y que no es así. Vale, Nakamas, no sé si vosotros ya habíais pensado que era Katakuri o no, no sé si pensabais que es otro, pero... Es Katakuri. La habéis acertado de lo que hayáis pensado, y Akinator, has acertado, es Katakuri. Así que vamos a ir con otro, Nakamas. Puedes hacer competiciones en casa, a ver si estáis viendo el vídeo, por ejemplo, con vuestros hermanos o lo que sea, a ver quién acierta más, y ese tipo de cosas, ya lo sabéis. Es Katakuri, has acertado, y vamos a por otro. Vale, tengo otro, pero que pienso que va a ser muy difícil, pero bueno, a ver si vosotros lo sacáis, Nakamas. ¿Es de género femenino? No, sorprendentemente. Bueno, no, no tengáis en cuenta eso. No. ¿Estoy en la vida real? No. ¿Lleva pantalones? Sí. ¿Sale una serie japonesa? Sí, son las mismas preguntas. ¿Tiene el pelo negro? Hola. No me acuerdo. Lo tengo que buscar, eh, Nakamas. Lo voy a buscar y lo corto. Vale, Nakamas, tengo un problema, y es que elijo un personaje que ha aparecido tanto en el manga como en el anime, pero que no recuerdo el color de su cabello, y lo estoy buscando, y no lo sé. ¿Negro? No sé si es. Es que no sé si ha salido en el anime el personaje o no, yo diría que sí, pero no me acuerdo si él tiene el pelo negro. Yo creo que no. ¿Es rubio? Es que no lo sé. Tiene que haber contestado no lo sé y ya está. Mira, damos aquí a corregir. ¿Tiene el pelo negro? No lo sé. ¿Es Dragon Ball? No. ¿Es el protagonista de la obra en la que aparece? No, por favor. ¿No está relacionado con Naruto? ¿Es malvado? Sí, este sí, es más malvado que, por ejemplo, Katakuri. ¿Es un demonio? No. ¿Lleva máscara? Tampoco. ¿Tiene poderes? Sí, Nakamas. ¿Tiene poderes? ¿Muere en la serie? No, aunque yo sepa, no. ¿Pertenece al grupo femenino Inapia? No, y no sé qué es eso. ¿Es un marinero pirata? Sí, Nakamas. ¿Es uno de los dos? ¿Tiene jefe? Sí, tiene jefe. ¿Vive con alguno de sus hermanos? No lo sé si vive con sus hermanos. ¿Vive en los Siete Reinos? Eso creo que es de Fairy Tail, ¿no? Bueno, no. ¿Es hijo único? No lo sé. ¿Tiene que ver con Siberian Mouse? No sé qué es eso, pero no. Evidentemente, estamos hablando de One Piece. ¿Ha participado en una película con Willy Smith? No. Sería graciosísimo. ¿Se convierte en animal? Sí, Nakamas. Ya sabéis que entonces es un usuario Zoan de la serie. No sé bien el cabello de qué color es. Entonces yo creo que más o menos ya sabéis quién es. ¿Trabaja en un entorno jurídico? No. ¿Lleva gafas? Sí, Nakamas. Es un fan con gafas. Entonces ya... Sí, lo ha sacado. Aquí aparece con el pelo rojo, pero es que es de DeviantArt. Yo lo he buscado con el móvil así rápidamente y salía con el pelo rubio. Otra imagen con el pelo moreno, entonces no puedo saberlo, Nakamas. No sé si ha salido en el anime con un color ya predefinido, pero no recuerdo. No sé si lo habréis adivinado, pero era Queen. Vamos con uno más, Nakamas. Vale, ya tengo otro personaje. También es de la actualidad, os lo adelanto. ¿Tu personaje es una chica? Sí. ¿Se hizo famosa gracias a YouTube? No, es de One Piece. ¿Vive en el mismo país que tú? No, seguro que no. ¿Es una persona real? No, para nada. ¿Es japonés? Sí, dentro de la serie, claro. Me imagino, vamos. ¿Va a la escuela? No, que yo sepa. ¿Tiene pelo negro? No. ¿Es rubia? No. ¿Tiene pelo blanco? Tampoco, Nakamas. No es morena ni rubia. ¿Tiene poderes? No, Nakamas. ¿Ha tenido el pelo azul claro? Tampoco. ¿Utiliza motosierras? No, no me lo imagino, vamos. ¿Tiene pelo de color rosa? Sí, Nakamas. ¿Es un personaje femenino de One Piece con el pelo de color rosa? ¿Parece un animal? Que yo sepa, no. ¿Tiene pelo corto? Sí. ¿Utiliza esmeraldas para transformarse? No. ¿Maneja una marioneta? No. ¿Está relacionado con Naruto? Tampoco. ¿Siempre tira por Naruto, no tira por One Piece? ¿Por qué? ¿Falleció? No. Que yo sepa, no, vamos. ¿Vive en Nayarit? No. ¿Es una princesa? Tampoco, Nakamas. ¿Está relacionado con el V-Cook? No. No sé qué es eso, eh. ¿Con Five Nights? Tampoco. ¿Es grosero? No. ¿Lleva una bandana? Tampoco. Este es difícil, eh, Nakamas. Amy Rose, de Sonic. Pues si Nakamas era este personaje... No, 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 para nada, este personaje no es. Continuemos, porque no lo tienes, eh. Tiene pelo rosa, pero no lo tienes. ¿Es amiga de Andrés Vichet? No sé quién es ese, pero no. ¿Viste como un vaquero? Tampoco. ¿Lleva armas? No, que no sepa. ¿Es pelirrojo natural? No. ¿Tiene pelo rosa? ¿Sale de un videojuego? Tampoco. ¿Poderes sobrenaturales? No los tiene. ¿Es de Cartoon Network? Tampoco. ¿Está enamorada del protagonista? No, que yo sepa. ¿Tuvo más de 40 hijos? No, eso sería Big Mom. No es el protagonista de la obra en la que aparece. Ojo, Nakamas, yo creo que le podemos ganar, eh. Es 36 preguntas ya. ¿Es cantante, no? Lo que yo no sé es... No es adulto. Importante, no es un adulto. Tampoco es un adolescente. Así que ya solo queda anciano o niño. Otro veréis, Nakamas. Importante que vosotros también lo estéis intentando descubrir, eh, Nakamas. Aunque yo creo que ahora mismo estéis perdidos. ¿Es un robot? Tampoco. ¿Va acompañado de un perro? Yo diría que no. ¿Sale una serie japonesa? Sí. Pregúntame por One Piece. ¿Tiene relación con el mundo de la belleza? ¿Relación? Sí, creo. ¿Tiene un hermano o una hermana? Eso no lo sé, Nakamas. ¿Tiene el mismo hermano que tú? No. ¿Sale en Spiderman Homecoming? Pues no. Ya te he dicho que sale en una serie japonesa. ¿Es menor de edad? Sí, Nakamas es menor de edad. ¿Eh? ¿Lanzo el tema Last? ¿Hurra? No sé quién es, pero no. ¿Tiene pelo rosa otra vez? Sí. ¿Lleva dos coletas? No. Beauty, de Bobo Bobo. No. Continuemos. Yo creo que le voy a ganar en esta no... Está relacionado con el sexo, ¿no? ¿Eh? No sé qué es eso, pero tampoco... ¿Se teñó el pelo de color rosa? Que lo sepa, ¿no? Siempre lo ha tenido así, vamos. ¿Hace combates? No, para nada, es muy débil. ¿Kagamine? No lo sé. ¿Trabaja en un canal de televisión? No. ¿Sale en una serie japonesa? Es de pequeña estatura, sí, porque es una niña. ¿Juega en tigres? No. ¿Vive en una isla? Sí. ¿Es el mayor de sus hermanos? No lo sé, no puedo saberlo. Esto está tardando mucho, ¿eh, Nakamas? No sé si exaltar un poco esto. ¿Está relacionado con lo paranormal? No. Yo creo que este personaje todavía no está en Akinator. ¿Es de la serie One Piece? Sí. Ahora estará él buscando... A Isa. Pues no recuerdo quién es A Isa, pero no. Vale, vale, A Isa es la que salía en Skype, pero no es esta. Yo creo que no lo va a eliminar, ¿eh, Nakamas? O sea, y no sé cómo iréis vosotros, pero... Yo creo que vosotros sí, pero que a lo mejor este personaje no está en Akinator todavía, no lo han subido, y lo tengo que subir yo ahora cuando pierda, por ejemplo. Cuando pierda Akinator, claro. Esta facilidad, Nakamas, yo os digo, es de las últimas sagas, tiene pelo rosa, es una niña pequeña, lo tienes que saber. No actúa en Disney Channel, no tiene pelo rubio, color morado tampoco, es rosa, es masculino, tampoco. Está preguntando cosas, no tiene solo un ojo, está preguntando cosas parecidas. ¿Es estudiante? No. ¿Muestra la cara en sus vídeos? No, como yo. ¿Es una niña? Sí. ¿Lleva un...? No. ¿Tiene poderes mágicos? Tampoco. ¿Está en programas infantiles? No. ¿Es inspector? No. Nakamas lleva ya muchísimas preguntas y no lo adivina, ¿eh? Yo creo que voy a poner esto un poco a cámara rápida porque... Para que lleguemos a ver si lo adivina o no, porque si no esto es un peñazo. ¿Vive en Japón? Sí, por ejemplo. ¿Va a una escuela? No. ¿Comió la fruta del diablo? Tampoco. Sí, sí comió fruta del diablo, perdón. ¿Vive con un anciano? No lo sé. ¿Tiene pelo morado? No. ¿Es hincha de boca? No. ¿Otama? No, Nakamas. A lo mejor estáis pensando, ¿es Otama? No. No es Otama. Yo creo que lo voy a dejar ya. Os digo quién es para que no os rayéis más. Y os digo que es Otoko. La de pelo rosa que no para de reírse y tal. Vamos a intentar jugar con él. Porque no querías esperaros y que no adivinase. Y si estáis aquí dos horas viendo que no lo adivina. Entonces, voy a seguir jugando con él a ver si adivina Otoko. Pero yo os digo que no es Otama, ¿vale? Ah, pues no lo tiene, entonces. Se lo voy a decir a Nakamas. Se lo voy a decir yo y lo subo. Sí, sí, es Toco o Toco, vamos. O la O del principio no se escribe, pero es Toco. Lo he buscado y es Toco. Enviar. Me deja subir la imagen. Toco Mon, Digimon. Toco de One Piece. Pues no lo has adivinado y te he dicho todo bien. Tiene pelo rosa, todo te lo he dicho bien. ¿Verdad cómo me lo has puesto difícil? Pues Nakamas he ganado aquí en Editor en la primera vez que nos volvemos a reencontrar. Después de un año y nueve días le he ganado. Espero que a vosotros también os haya resultado divertido. Y espero que me hacéis ganado. Espero que adivinéis Toco, aunque fuera bastante difícil. También Katakuri y Queen, que también creo que era complicado. Como veis, os lo he dicho antes de empezar el vídeo. Voy a utilizar personajes más modernos, por así decirlo, que hayan aparecido hace poco en la serie. Y nada, Nakamas, espero que el regreso de Akinator os haya encantado. Dejad todos un buen like, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente episodio de Akinator. Un saludo, Nakamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!